A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región a las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de martes 4 de junio. Hoy la Administración Municipal de Valledupar realiza una inspección con ingenieros especializados en la Casa Campo donde colapsó una estructura el pasado fin de semana mientras se celebraba una boda para así determinar las posibles causas de este lamentable caso que cobró la vida de una joven de 23 años y una menor de 13 años y dejó decenas de personas heridas. Hoy precisamente vamos a disponernos también a hacer una visita técnica con el inspector de policía, con un equipo de arquitectos de tal manera de suspender una obra que se está adelantando en la Casa Campo donde ocurrieron los hechos. Tenemos entendido que no cuenta con los requisitos de ley como son las licencias de construcción expedidas por las curadurías. Para evitar que se sigan presentando estos hechos, habrá restricciones y se solicitará a los propietarios de los bienes usados para eventos masivos un permiso que deberán tramitar ante la Alcaldía de Valledupar. Todo establecimiento de comercio que quiera realizar cualquier evento deben expedirse unos planes de contingencia y de emergencia de conformidad con la ley 1523 del 2012 que es la ley de gestión del riesgo y por supuesto deben cumplir estos requisitos. Aquellas casas a campo que de manera privada estén realizando un uso comercial también deben constituir estos planes de emergencia y contingencia a pesar de que el riesgo sea bajo. Un gran susto padecieron empleados y pasajeros de la terminal de transporte de Valledupar al presenciar la precipitación del techo de dicha entidad. Todo esto ocurrido la mañana de este martes. Me puso mal porque se cayó la escalera y estaban trabajando arriba y la escalera tirada. Hay buenas noticias para el departamento del Cesar. Becerril se encuentra entre los tres municipios con mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los proyectos con recursos de regalía. La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Edinson de Jesús Navarro señalado de agredir con arma blanca y a golpes a su ex compañera sentimental, Rosa María Jiménez. Todo esto ocurrido en el barrio 5 de diciembre del municipio de Agustín, Codazzi. En unidad de cuidados intensivos permanece el taxista Erick Yair Calvo Guzmán, quien fue víctima de cuatro impactos con armas de fuego en medio de un ataque sicarial registrado el pasado 31 de mayo en inmediaciones del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar. En extrañas circunstancias, un menor de 14 años de edad, identificado como Andrés Felipe Jiménez Salcedo, fue hallado sin vida al interior de su vivienda la mañana de este lunes 2 de mayo en el conjunto residencial Villaligia 3 al norte de Valledupar. Dos hombres perdieron la vida al chocar contra un bus, cuando se desplazaban en una motocicleta en la vía San Alberto-La Mata, en zona rural del municipio de San Martín. Se trata de Luis Alfredo Guerra Terán, de 32 años, y José Gregorio Alaña Pimienta, de 23, los dos, de nacionalidad venezolana, quienes al parecer causaron el siniestro debido a una supuesta imprudencia en el manejo. Cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, un hombre identificado como Elvis David Martínez Martínez, conocido como Gafita, fue asesinado a bala la noche del pasado domingo 2 de junio en el municipio de Bosconia. La tasa de desocupación en Valledupar bajó del 14 al 13.3% en el trimestre de febrero-abril, así lo dio a conocer el DANE, quien realizó un sondeo en 23 ciudades colombianas. Tras colisionar con la parte posterior de un furgón, murió un motociclista identificado como Heiner Miguel Ortiz, de 46 años, hecho registrado el pasado 1 de junio en la vía Valencia de Jesús, Valledupar. Sobre las escaleras de su vivienda y en estado de descomposición, fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Víctor Salomón López Zuleta, de 50 años, en el barrio 19 de marzo del municipio de La Paz, la mañana de este lunes 3 de junio. Una mujer de 33 años, identificada como Sandra Sainz, fue herida a pico de botella en medio de una riña, supuestamente por su pareja sentimental al interior de su vivienda, ubicada al sur de Valledupar. Al encontrarse a orillas del río Magdalena y ser arrastrado por la corriente, un menor de 14 años, identificado como Luis Miguel López Cortes, murió ahogado la tarde de este lunes 3 de mayo en el municipio de La Gloria, sur del Cesar.